hola a todos los chicos hoy tengo un comunicado especial me pueden pedir anime juegos manga o sea me pueden pedir algunas cosas personalmente ya que esta vez como que en mi canal está en víspera llegar un año y pueden pedirme lo que sea ya que a eso estamos para cumplir ciertas peticiones de ciertos animes que no les he dado la oportunidad en mi canal y pueden pedir cualquiera de estos que puse o cualquier atapora y me lo pueden comentar no sé resúmenes del manga informes va lo que sea igual pasa con los juegos y todo eso también tengo un informe para los chicos iguales no será que ya conseguí la fecha de estreno de su anime